El amor después de hacerlo puede convertirse en nada Pueden ser solo dos cuerpos en una misma cama Que ya no se dice nada y al dormir se dan la espalda Porque se perdió el encanto a la vuelta de las ganas El amor después de hacerlo puede convertirse en dudas Porque se volvió costumbre, contagiado de rutina Y es encontrarse con lo mismo donde crees que ya no hay nada Puedes dudarse por instinto dejando vestir el alma El amor después de hacerlo puede ser solo el momento Donde se apagó el deseo El amor después de hacerlo es encontrar de todo y nada Es la dicha de dos cuerpos con la misma mirada Es la mezcla de cansancio, de pasión y de misterio Es aroma compartido, es sentir tocar el cielo El amor después de hacerlo simplemente sigue siendo Es la necesidad de no separar los cuerpos Es saber que no hay lujuria que te cause el mismo efecto Es tener después de todo ganas de seguirlo haciendo El amor después de hacerlo El amor después de hacerlo sigue siendo ese momento Donde siempre es necesario Donde siempre es necesario encontrarse con un beso Es seguir dándolo todo Sin medida ni control Debes creer que no hay lujuria que te hagan Es la invitación para seguir amando El amor después de hacerlo es encontrar de todo y nada Es la dicha de dos cuerpos con la misma mirada Es la mezcla de cansancio, de pasión y de misterio Es aroma compartido, es sentir tocar el cielo El amor después de todo el cielo El amor después de hacerlo simplemente sigue siendo Es la necesidad de no separar los cuerpos Es saber que no hay lujuria que te cause el mismo efecto Es tener después de todo ganas de seguirlo haciendo El amor después de todo el cielo El amor después de hacerlo es encontrar de todo y nada Es la dicha de dos cuerpos con la misma mirada Es la mezcla de cansancio, de pasión y de misterio Es aroma compartido, es sentir tocar el cielo El amor después de hacerlo simplemente sigue siendo Es la necesidad de no separar los cuerpos Es saber que no hay lujuria que te cause el mismo efecto Es tener después de todo ganas de seguirlo haciendo El amor después de hacerlo Sigue siendo amor